Guau, guau, tranquilo, tranquilo Guau, guau, tranquilo, tranquilo Guau, guau, tranquilo Guau, guau, tranquilo ¡Gracias! 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 a pedir a todos los que han ido participando, suban al escenario los vamos a ir nombrando poquito a poco se pasen por aquí para que se les vea bien el disfraz, no vale subir ni tan corriendo irse con la vergüenza hay que subir, darse una vueltecita y ya hablar un ratito conmigo, para que el jurado pueda ver bien los disfraces no solamente el jurado, sino todos los que estamos aquí así que sin más comenzamos con la categoría infantil, individual vamos a ver con el número uno el pirata, que sube ese pirata venga ahí con fuerza date una vueltecita por ahí como que como eso, anda un poquito por ahí ahí, eso es saluda a tu público que te quieren hacer fotos vamos a ver este pirata se llama Cristian ¿no es así? vente Cristian conmigo ven que trine, hasta un loro y todo ese loro ¿de dónde lo has sacado? de mi casa ¿de tu casa? ¿pero dónde estaba el loro? ¿un juguete o qué? un juguete ¿pero habla? no ¿cómo que no? sí ah, a ver, a ver que no tiene el mando que no tiene el mando aquí bueno, bueno pero mira, yo le pongo el micro al loro tú habla bueno, pues mucha suerte ese pirata eres el número uno pues venga un aplauso muy fuerte para nuestra pirata venga hay que estar animados hemos comenzado el carnaval en San Rocco en sus barriadas estamos en Puente Mayorga y se tiene que notar esas ganas ¿eh? número dos Spiderman vamos aquí Spiderman mete conmigo vente vamos a dar un vueltecito ven saluda, saluda ven vamos a saludar a todos muy bien, muy bien vamos a dar otro vueltecito por aquí uh, qué chico es Spiderman muy bien hola qué bien, qué bien que se vean por atrás eso es bueno, Spiderman es muy chico no sé si va a poder hablar conmigo se llama Iván no sé si cuántos años tienes, Iván 10 10 10 10 o 5 5 tendrás ah, tiene 3 3 añitos bueno, pues un fuerte aplauso para Spiderman nuestro superhéroe bueno como decimos esas fotos que todos queremos hacer a nuestros pequeños y pequeñas seguimos con el número 3 y viene de hippie un aplauso para nuestra hippie fuerte el aplauso qué guapísima pues venga, venga, vete para allá mira tu público eso es tú puedes guiarla por cierto venga, un paseíto vamos, no te vayas que te vean bien venga y vente, vente para acá y vente y vente y vente aquí vamos a ver cómo te llamas fulai fulai vamos a ponernos así mirando para allí para el público muy bien ¿cuántos años tienes fulai? 6 6 y vas de hippie ¿quién te ha disfrazado? mi madre mi madre pues te lo has hecho muy bien ¿y estas flores? no ¿quién te las ha dado? mi madre mi madre también bueno pues vamos a saludar todo el público y nos despedimos vale, mucha suerte un aplauso para nuestra hippie bueno con jurados estén atentos esos números porque continuamos con el número 4 que nos viene de abeja un aplauso para nuestra abeja ¡uh! que cosita más chica muy bien muy bien venga que se le vea bien dale una vueltocita a nuestra abeja ¡uy, uy, uy! se tiene chupete en todo bueno, la abeja se llama Carolina ¿eh? ¿y cuántos años tiene esta abeja? ¡un añito! bueno, 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 bueno tan pronto y con posibilidad de ganar ya en un concurso de disfraces bueno, estupendo un aplauso muy grande para nuestra abeja seguimos número 5 con Peppa Pi vete por aquí bueno, vamos a ver una vuelticita por ahí para que nos hagan fotos ¿vale? da una vueltecita acércate por ahí saluda a todos hola parolino, parolino no te vayas no te vayas uy, uy, la otra vergüenza la otra vergüenza bueno, un aplauso muy fuerte que ha sido muy valiente ha sido muy caliente seguimos número 6 con una monjita ¿dónde está nuestra monjita? uy, cada vez son más chicos por favor un aplauso para nuestra monjita bueno, fotos primero ¿cuánto tiempo tiene? te voy a preguntar ¿dos años? ¿dos meses? dos meses ya ves está preciosa Alexandra, ¿no? Sandra no puedes acércala por aquí que la vea nuestro jurado y nuestro público una monjita que bien pronto entró en el convento no le ha dado tiempo a disfrutar de la vida pues un aplauso muy fuerte para ella seguimos número 7 con el número 7 que tiene que estar por ahí preparado nos viene una chica que se llama Sandra y que nos viene disfrutada de Belle Pop vamos a ver un aplauso muy fuerte para nuestra chica haznos por ahí un paseíllo que se te vea bien qué guapa qué lente vuela qué pluma por favor qué lujo muy bien a ver darte la vueltetita vente, vente darte la vuelta a ver si te vea el número 7 muy bien vente a ver te llamas Sandra cuántos años tienes Sandra 7 años muy bien bueno pues saluda a tu público mucha suerte para el concurso un aplauso también para Sandra seguimos el número 8 lo tiene Ainara que viene de bruja un aplauso para Ainara fuerte venga muy bien qué guapa nuestra bruja me da mi la sensación que nuestra bruja no es muy mala vamos a preguntarle a ella hola ¿es una bruja mala o buena? buena buena y ya para ella para tu público no te hagan fotitos ¿y cuántos años tienes? 7 7 años ¿y así de la tuya distraztarte de bruja o de quién? de tu abuela de tu abuela ah de tu abuela pues un beso de tu abuela estás guapísima ponte otra vez aquí en el centro del escenario para que se te haga fotos y te vea bien el jurado y le recordamos que es el número 8 y que nuestra chica va de bruja un aplauso muy fuerte nos vamos para abajo eso es y seguimos con el número 9 que esté preparado ya el número 9 y yo al público de verdad que hay mucha gente mirando y nadie aplaudiendo y nuestros chicos y chicas están haciendo mucho esfuerzo y aquí tenemos a nuestra mariquita Alejandra un aplauso para ella bueno con ponte aquí delante para que se le vea bien también súper chiquitita y fíjense que buena que tiene puestas las antenas y nada que ni se las quita que ahí hay más de una niña y niño que se le ponen gorritos y corriéndoselo se echan las manos no para quitárselo así que nuestra mariquita Alejandra es súper buena vamos a saber cuánto tiempo tiene es el número 9 ¿eh? ¿cuánto tiempo tiene? 7 meses 7 meses muy bien bueno pues está preciosa un aplauso para ella un aplauso fuerte muy bien muy bien seguimos con el número 10 bueno 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 este número a más de uno le va a dar un poquito de miedo es un chico uy y va de muerte yo no me quiero acercar mucho venga tira para adelante la muerte por ahí uuuh tened cuidado bueno bueno esperemos que nos visite bien pronto uy Alejandro ven aquí ven aquí ven aquí vamos a ver cuéntame la muerte ¿cómo se te ha ocurrido distrazarte de la muerte chiquita? no no a ver vamos a ver pero tú has visto alguna película en la que salga la muerte no ah vale porque tú ¿cuántos años tienes? 10 ah vale vale bueno ya tendrás tiempo pues un aplauso muy fuerte para nuestra muerte Alejandro seguimos una niña que viene con nosotros con el número 11 y va disfrazada de Minnie un aplauso también para nuestra Minnie ¡ay qué chiquitita! ¡ay qué chiquitita! ¡ay qué chiquitita! bueno bueno la novia de Mickey ya lo saben todos ustedes la niña se llama Dulce y es que no podría tener otro nombre bueno ¿cuánto tiempo tiene? 4 meses 4 meses bueno pues ¿sabía bien ese número? número 11 para nuestra Dulce disfrazada de Minnie vamos a ponerle ahí que quieran hacerle más fotitos y es que está preciosa como todos los niños y niñas se están concursando en Puente Mayorga así que vamos a continuar hemos tenido ya 11 participantes seguimos con el número 12 vamos a ver quién nos viene con el número 12 bueno pues fíjense que hemos tenido la muerte bueno vamos justamente al otro lado porque nos vamos al cielo con los ángeles nos viene una angelita vamos para adentro un aplauso para ella muy guapa a ver mira para allá date una vueltecita qué guapísima qué guapísima qué alas bueno pues miramos para allá a ver cuántos años tienes 8 años ¿cómo te llamas? Lenia Lenia qué nombre tan bonito bueno ¿qué se le ha ocurrido de inflajarse de angelita? ¿a ti? ¿te gusta más de angelita? está muy guapa ¿vale? así que mucha suerte saludos a tu público muy bien muy bien bueno pues seguimos número 13 el número 13 nos viene de los cuentos y es que tenemos con nosotros a Blancanieves un aplauso para nuestro Blancanieves venga Blancanieves eso es mueve un poquito para el escenario que hay que enseñar pues ese distrazo tan bonito vente por aquí la otra espinita también que se te vea bien muy bien el número 13 como decimos lo tiene en su capa rosa qué guapa por favor bueno Johanna vente aquí conmigo ven 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 vamos a contar ¿cuántos años tienes Johanna? 6 6 añitos muy bien y de Blancanieves ¿por qué? ¿por qué? porque sí ah porque sí muy bien ¿te gusta el cuento de Blancanieves? sí ¿dónde está la malvada? no sabemos muy bien eso está bien que no aparezca bueno pues un aplauso para Blancanieves muchas gracias ya puedes bajar del escenario y seguimos con el número 14 seguimos con el cuento porque nos viene Sheila disfrazada de la bella oh qué cosa más bonita un aplauso para nuestra bella también muy chiquitita preciosa de dorado y la bestia nada la bestia no aparece ¿no? muy bien muy bien bueno ¿cuánto tiempo tiene esta bella? a ver bella que se llama Sheila hola Sheila ¿cuántos años tiene? dos dos muy bien muy bien bueno pues un aplauso muy fuerte para la bella adiós preciosa número 14 ha sido bueno pues que seguimos con el número 15 el número 15 que se llama Tyron y nos viene de Tiron el Bambam un aplauso bueno bueno qué postura de guerrero esa que da una postura de guerrero estupenda vamos a saber cuántos años tiene Tyron ¿cuántos años tiene? 15 meses ah o 15 meses un añito y muy poquito y tres meses bueno pues ¿y de dónde ha salido este personaje? de tu madre ah estupendo bueno pues un aplauso muy grande mucha suerte seguimos con el número 16 no viene otra niña que se llama Rosa la disfrazada de princesa de los animales qué bonito vente por aquí que se te vea bien qué guapa bueno 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 lleva aquí detrás como si fueran las plumas de un pavo real ¿eh? Rosa vente aquí conmigo ven qué guapa ¿eh? ¿cuántos años tiene Rosa? tres añitos anda ¿y te gusta tu disfraz? ¿cuál es tu color preferido? ¿el rosa o el verde? rosa rosa claro bueno pues ¿y qué animal es tu preferido? ¿cuál es un animal que te gusta más? los patitos bueno pues un aplauso muy fuerte para nuestra princesa de los animales que el animal que más te gusta son los patitos bueno seguimos número 17 continuamos con dibujitos animados ¡ay! nuestro Goku venga ahí esa postura de Goku el Goku bien el mazerriñero a ver venga bueno 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 Juan Jesús nuestro Goku y tiene unos pelos que se los ha conseguido poner en la secundaria vamos a preguntarlo ¿qué tal? ¿cuántos años tiene? seis años ¿y los pelos que ha utilizado Gomina ¿son tus pelos o qué? sí ah es de mentira ¿no? ¿nos gusta a ti la serie de Goku? sí ¿sí o no? sí ¿sí? ¿entonces tu personaje preferido? sí muy bien bueno pues un aplauso para Goku cuando viene puede bajar del escenario y le recordamos que es el número 17 bueno pues seguimos seguimos con más numeritos seguimos con otra niña se llama Irene y viene disfrazada de bailarina de Funky wow que bonita que fashion un aplauso para esa bailarina así me gusta bien metida bien el tipo bailando con su postura así chumita de Funky qué guapísima no te vayas no te vayas no te vayas a bailarina ven 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 te vas muy guapa ¿qué tal? ¿cómo te llamas? Irene Irene ¿cuántos años tienes? nueve nueve va guapísima tienes un montón de complementos ¿de dónde los has sacado? de la tienda de aquí ah qué bien has ido allí y has dicho pues mira un montón de complementos y ya estoy yo disfrazada ¿no? sí muy bien pues muy guapa ¿te gusta aquí bailar? sí ¿Funky también? sí muy bien pues un aplauso para ella que lo ha hecho supremamente eso es lo que queremos que subáis y que hombre que viváis vuestro disfraz ¿vale? no solamente hay que poner ese disfraz sino también vivirlo bueno número diecinueve ¡uy! el águila roja ¡uy! ¡uy! ¡por Dios! ¡qué espada! ¡qué valiente! ¡qué caballero! ¡estupendo! me estoy enamorando del águila roja ¡uy! bueno ¿han visto ustedes lo que hace con la espada? ¡mete! ¡ven! 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 número diecinueve Jordi ¿no es así? ¡y! ¡uy! claro es que él está él es enmascarado ¿no? no podemos saber quién eres ¿cuántos años tiene? siete siete años y ese manejo de la espada veanlo otra vez veanlo otra vez veanlo otra vez ¡uy! ¡wow! increíble un aplauso muy fuerte para la águila roja que se lo merece bueno bueno seguimos ¡uy! ya tenemos a Luis con nosotros un aplauso para él vamos a dar una vueltecita que se vea bien el disfraz eso es pero qué conseguido ¿eh? ahora le vamos a preguntar si fue al videojuego porque ustedes saben que este es compañero de Mario Bros no sabemos por qué a él y a Luigi y no a Mario Bros vamos a preguntarle ahora se llama José Carlos y es el número veinte hola José Carlos ¿cuántos años tiene? cinco cinco años ¿y te gusta Luigi? sí ¿puedas tú con la videoconsola? sí ¿el Mario? sí ¿y te gusta más Mario o Luigi? los dos ah los dos entonces tenemos que un niño a lo mejor nos disfrazamos de Mario ¿no? sí muy bien pues un aplauso muy fuerte para nuestro número veinte que viene disfrazado de Luigi ya puede bajar cuando quiera muchas gracias bueno pues continuamos continuamos con el número veintiuno que viene disfrazado de payaso se llama Pedro y por dónde anda Pedro número veintiuno está Pedro con nosotros nuestro payaso no sube bueno pues ya me apunto a decir el nombre un poquito más tarde a lo mejor salga a comer que voy a por aquí que alimenta seguimos número veintidós Mini Mouse un aplauso para nuestra Mini ratoncita preciosa hombres aplauso por favor que cosa más bonita veinte veinte Mini vamos acercando más aquí a nuestro público ay que oreja ay que cosa más bonita mira que luna ay que se pone a bailar a ver a ver baila baila Rosa baila así muy bien que cosa más bonita bueno Rosa ¿cuántos años tienes? ¿cuántos? ¿cuántos? cuatro uy 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 de tres ha pasado cuatro bueno me parece que tendrás dos, tres tres añitos muy bien bueno ¿y cómo se llama mamá? a ver ¿cómo se llama? Ana Ana pues un beso muy fuerte que te ha disfrazado muy bien Ana un aplauso para Mini Mouse seguimos 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 y tenemos más ratoncillas por aquí la ratoncilla de ahora se llama Lucía y es muy chiquitita número veintitrés un aplauso para ella ay si casi casi no se mantiene en pie ay qué cosa más bonita qué cosa más bonita mire que Lucía bueno pues aquí tenemos a Mini que yo creo que es muy chiquitita para tener todavía como novia a Niki pero bueno vamos a preguntarle ¿cuánto tiempo tiene? diez meses y medio diez meses y medio está preciosa de unos ojos grises precioso guapísima Lucía ay qué bonita bueno pues como decimos preciosa esta bebé de diez meses y medio que nos viene de Mini número veintitrés un aplauso para nuestro bebé qué bonito lo que viene lo que viene es una niña más guapa hay en Puente Mayor de verdad seguimos número veinticuatro lo que el viento se llevó ¿quién decía eso? pues escarlata jara una chica que viene un aplauso para nuestra escarlata uy qué guapa qué elegante bueno lo que el viento se llevó es la película claro eso no lo decía escarlata jara escarlata jara decía que nunca iba a pasar más hambre ¿no? me parece hambre lo que tenemos nosotros viendo esos choricitos ¿cómo va esa paella? ¿siete? no me oyen bueno vamos a preguntar escarlata a Feria ¿cuántos años tienes? dos añitos qué cosita más chica qué bonita ah tres ya cumplió tres años ¿no te acuerdas tú ya? sí te acuerdas sí qué cosita tan bonito ¿quién te lo ha comprado? ¿lo habéis hecho? me la he hecho con las manos ay qué cosa más bonita pues mira tu abuela es una artista de verdad y solo de mi parte ¿cómo se llama tu abuela? abuela Mari Mari claro lo has dicho verdad tu abuela Mari ¿y esos pendientes tan bonitos? mi mi madre ay ¿cómo se llama tu madre? Marga Marga bueno pues las dos te han puesto guapísimas date una vueltecita y tiene una última capa tiene de todo ay qué cosa bonita tu bolsa ¿estás contenta con tu disfraz? sí pues muy bien eso es lo importante que ellos disfruten pues un aplauso muy fuerte para Escarlata O'Hara un aplauso para ella seguimos seguimos con el número 25 es un chico que se llama Juan Miguel y que viene de Sherry aquí va a saludarnos a todos hola es el Sherry un aplauso para él venga vamos a movernos un poquito para el escenario Sherry vamos a buscar los manos venga con esa pistola toma toma anda que se va a cargar unos cuantos venga ponte por aquí por adelante muy bien el Sherry del pueblo de Puente Mayor cuidado con los manos que llega el Sherry vamos a ver ¿cómo te llamas? ¿cómo, cómo? Juan Miguel mire tí es una estrella y todo que se la han dado de valiente ¿no? claro que sí ¿cuántos años tiene? cinco años y esas pistolas las manejan muy bien ¿eh? ¿son tuyas? ¿le gusta ir disfrazado de Sherry? bueno pues número 25 un aplauso muy fuerte para nuestro Sherry un aplauso pues ya puedes bajar del escenario porque nos sube el número 26 vamos a ver una niña que se llama Estrella no la veo yo por aquí y nos viene disfrazada de Mariquita ¿dónde está Estrella? oh bueno me da vergüenza última hora pues continuamos que aproveche ¿eh? ¿dónde está? continuamos número 27 José Antonio que viene disfrazado de Goku tenemos otro Goku también ¿está por aquí o no? pues no tampoco tenemos el Goku bueno pues nada seguimos el número 28 que nos viene de Guardia Civil ¡guau! vamos a ponernos rectos ahí cuidado cuidado a conducir bien a portarse bien que si no aquí tenemos a nuestro Guardia Civil con el que te apunta nos va a poner multa chiquilla aquí una vueltecita acertate por ahí anda a ver si encuentras a alguien aquí y poniendo una buena multa a ver a ver Guardia Civil perdone perdone vamos a ver usted se llama soy amigo y sabe bueno ¿y cuántos ellos tiene también? 7 7 ¿y cómo te has disfrazado de Guardia Civil? porque era muy chino y y ¿qué es lo que te has disfrazado? ¿estás creyendo? ¿pero te gustaría ser de mayor Guardia Civil o no te has disfrazado? sí ah sí bueno pues un aplauso muy fuerte para nuestra Guardia Civil que quiero nosotros precioso todo el que decimos muchas gracias seguimos número 29 y nos viene un torero ¿dónde está nuestro torero? ¡guau! un aplauso torero a ver pero hazme un pasillo hazme un pasillo ahí de torero ¡qué guapo nuestro torero! vamos a ver y la capa nos enseñan la capa el capote digo yo a ver capote de torero ¡enseñamos el capote! venga vamos a enseñarlo uy es que claro lo han puesto de tal manera aquí te han dicho ponte así y no te muevas ¿no? que se te cae no quiero enseñarlo ¿no? bueno ¿cuántos años tienes? seis seis años muy bien ¿y te gustan a ti las corridas de toros? los toros no 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 ah entonces tú eres un torero que no vas a matar toros ¿no? ah por eso no viene muy bien muy bien estupendo bueno ¿y quién te ha disfrazado de torero entonces? ¿de quién ha sido la idea? no ah de mamá muy bien mamá pues infórmate a que no le gustan los toros ¿leñes? bueno de todas maneras está guapísimo un aplauso para nuestros doleros bueno bueno pues el torero se va del escenario y del torero nos vamos con Pitufina número 30 ¡ay qué bonita! bueno Pitufina como no con sus chapones y todo ¡qué presumida! ¡qué pelo tan bonito! por favor vamos a venir por allí Pitufina para que te hagan fotos ¿eh? así eso es muy bien muy guapa con sus bolsos sus chapones su melena menuda rubia más guapa tenemos aquí en el escenario vamos a ver vamos a ponerlo así que nos vean ¿cuántos años tienes? cuatro años ¿cómo te llamas? Marieta bueno ¿y vas a ver Pitufina? ¿por qué has visto tú la película Los Pitufos? ¿me imaginas? ¿te gustó mucho? muy bien pues estás guapísima ¿eh? una menina preciosa ¿quién te ha disfrazado así? ¿mamá? ¿cómo se llama mamá? Marieles bueno, pues un aplauso muy grande para nuestra Pitufina muy guapa seguimos número 31 número 31 y nos viene un superhéroe vamos a ver si conseguimos que suba ¿sube o no? nuestro superhéroe no quiere, no quiere bueno, bueno, bueno no pasa nada no pasa nada seguimos número 32 con Pipi un aplauso hola Triana di hola a todos hola mira que guapa voy bueno, hemos pasado de una marina rubia a una peli roja guapísima qué bonita por favor como decimos el número 32 se llama Triana muy bien un aplauso muy valiente muy valiente Triana que cuesta mucho ¿eh? subirse a un espenato disfrazadito y más siendo un niño bueno, número 33 tenemos a Lidia en el país de la maravilla ¡oh! qué guapa Lidia vente vamos a ponernos aquí que nos vean bien muy bien qué guapa Alicia que nos viene pues ya lo ven ustedes de celeste y con unas manoletinas preciosas que brillan muchísimo vamos a preguntarle a nuestra Lidia que en realidad se llama Adriana ¿cuántos años tiene? vamos a ver ¿cuántos años tiene? tres añitos y tienes un anillo precioso a ver enséñame tu anillo qué bonito bueno ¿cómo te llamas entonces? Adriana muy bien ¿y te gusta a ti el cuento de Blancañez? sí y con quién va con quién va Blancañez no Alicia el país de las maravillas te gusta Alicia ¿no? sí bueno está salvo muy bien disfruta mucho de tu vestido y un aplauso para nuestra Alicia en el país de las maravillas ya puedes bajar del escenario los papeles los papeles se me van a volar número 34 tenemos a una mujer muy bella a Cleopatra un aplauso qué cosa más bonita de vestido bueno ya saben mucho de este Cleopatra se bañaba en leche para estar muy bella no sé si esta niña se bañaba en leche bueno y qué postura qué cosa más bonita por favor me pidan su tipo totalmente qué bonita bueno Adriana ¿cuántos años tienes? a ver siete siete años muy bien por casito se te había abierto en cámara y cómo se te ha ocurrido aquí tras parte de Cleopatra bueno eso me ha ocurrido en leche como tenía un vestido rojo pues mi madre me puso el suyo ah muy bien estupendo y maquillado me ha maquillado te ha maquillado como Cleopatra guapísima con unos rabillos unos ojos preciosos que tiene y bueno ¿cómo se llama mamá? Patricia pues hay que darle las gracias a Patricia que te ha puesto guapísima a ver otra vez esa postura de Cleopatra habla otra vez oh qué bella un aplauso para Cleopatra un aplauso muy fuerte muy bien seguimos el número treinta y cinco nos viene de gitana inglesa un aplauso para nuestra gitana vamos mirando allí al público bueno pues nuestra gitana se llama Sasha y vamos a ver cuántos años tienes cuántos años tienes seis seis años qué guapísima ¿te gusta a ti el color rojo? sí qué hojasos aquí bueno tenéis unas bellezas de niños impresionantes bueno cuéntame 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 ¿qué te has disfrazado gitana inglesa? a quién se le ha ocurrido a ver a mí a ti bueno ¿te gusta a ti ir de gitana? sí ¿te gusta las ferias? sí ¿qué te gusta más las ferias o los carnavales? los carnavales uy bien 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 bueno pues un aplauso para nuestra gitana que es el número 35 muy bien bueno pues seguimos ahora con un animal que suele dar mucho miedo ¿quién? el lobo uy 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 el número 36 que disfraz más conseguido da tu nuevo besita por ahí que se te vea bien venga el lobo por ahí muévete un poquito no sabes cómo verte vente conmigo ven que es que te enseña este vestido que es que hay una gozada de vestido ustedes lo ven bien y miren por atrás la colita a ver me enseña la colita uy qué cosa más chula de vestido y esa boca tan grande va a comerte mejor ¿no? uy uy qué más bueno 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 a ver háganmelo otra vez como hace uy como hace el lobo por dios como hace el lobo a ver aúllame aúlla que bien bueno eso también tiene que valer el jurado cómo se ha metido en el tipo estos niños te llamas Darío ¿no? ¿cuántos años tiene este lobo? cinco cinco años ¿y quién te ha hecho este vestido? mamá mamá uy qué madre están estupendas en Puente Mayorga cuánto ¿cómo se llama mamá? mom ¿la mamá cómo? mom ah Yoli bueno pues Yoli enhorabuena tu niño está precioso y esta boca ¿cómo lo han hecho? qué cosa más bonita mira la lengua una lengua rarísima ah de vasos de café pero qué imaginación anda para después digan que con la crisis no se puede disfrazar bueno pues está guapísimo lobo de verdad y bueno el caperucito no ha venido todavía te la has comido ya haciendo una trimetilla el caperucito ¿no? entonces ¿un lobo bueno o malo? bueno muy bien pues un aplauso muy fuerte a ver y el lobo vuelve a huyar con nosotros a huya pues así se despide nuestro lobo y a mí me ha encantado de verdad bueno me están gustando todos los disfraces sinceramente un aplauso sí sí un aplauso para nuestro lobo muy bien seguimos número 37 ay nuestra vejita ay la vejita maya de nuevo tenemos en el escenario alguien muy chiquitito con chupita y todo la vejita maya que se llama Duña es el número 37 y vamos a hablar con su mamá ¿cuánto tiempo tiene? ¿cuánto tiempo tiene? Margarita, porque es la margarita chiquitita. Seguimos, número 38. Nos viene alguien a quien hay que ayudarle a subir, porque tiene muchos años. Sí, sí, sí. Y es que nos referimos a una abuelita. ¡Uy, abuelita! Número 38. Hola, abuelita, ¿qué tal? Ven conmigo, ven. Vamos aquí a dar una vueltecita, a que se nos vea bien. Yo le ayudo, ¿eh, abuela? Usted no se vaya a caer. Ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Con el bastón y todo. Pero qué arte, chiquillo. Menuda abuelilla. ¿Cuántos años tendrá? Vamos a ver, vamos a hacer un cálculo. Yo digo que 92 años. A lo mejor puede tener 92. O le he puesto un joven yo a usted. Vamos a ver, nuestra abuela se llama Zuleyma, ¿no es así? ¿Cuántos años tiene Zuleyma? Cuatro. ¿Cuatro años? Pero bueno, y ya es nuestra abuelita. Está muy guapa, ¿eh? Y disfrazada. Tiene sus gafitas y todo. ¿De quiénes son esas gafas? A ver. ¿De quiénes son de mamá? De la misma mamá. No sabemos, no sabemos. Serán por de su abuela. Y este bastón tan bonito. Uy, va guapísima, ¿eh? A ver, si me enseñas tus zapatos que son muy bonitos. Enseñámelos. A ver, a ver. A ver los zapatos. Uy, qué bonito. Va con sus zapatillas de abuela. Te pica, oye, ¿te pica la peluca? No sabemos. Por lo visto no, porque está de muy metida en su tipo. Bueno, pues una abuelita, que ella me ha dicho que tiene cuatro años, pero yo sigo diciendo que tiene noventa y dos. Un aplauso para ella. Vamos por aquí, abuelita, muy bien. Ha sido el número 38. Bueno, pues seguimos con el número 39. Seguimos con los animalitos. Nos viene un niño que se llama Lucas. Y que viene disfrazado de ovejita. ¡Ay, las ovejitas! Hola, Lucas, vente por aquí. Vente conmigo, Lucas, vente. ¡Ay, qué ovejita tan bonita! Vamos a ponernos aquí mirando, muy bien. Recordamos que es el número 39. ¿Cuántos años tiene esa ovejita? Un añito y medio. ¡Ay, qué cosa bonita! ¡Ay, Lucas! ¡No llores, no llores! Nos vamos con mamá, nos vamos con mamá. Un aplauso muy fuerte para Lucas. ¡Fuerte aplauso! Bueno, continuamos. El número 40. Nuestro ninja. ¡Guau, qué valiente ninja! A ver, no hay una postura de ninja buena. ¿Cómo hace ninja? Da una patada ahí. ¡Sí, chas! A ver, muy bien, muy bien. Un aplauso para el ninja. Se llama David, ¿eh? Y es súper atrevido. A ver, damos otra patada. Los dos juntos. Un aplauso a la de tres. ¡Uy, uy, 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 uy! Un aplauso, un aplauso para el ninja. Un aplauso para él. Bueno, bueno. ¿David cuántos años tiene? Cuatro. Cuatro años. ¿Y te gustan a ti las luchas, las patadas y todo eso? ¿Te gustan? Sí. Qué guay. Bueno, ¿y quién te ha disfrazado así? El que me gusta. Ah, ¿te gustan a ti las ninjas, no? Te leas. Muy bien. Bueno, pues me das una patadita aquí fuerte ahí en el escenario para que vean un ninja tan valiente que eres. A la de tres, ¿vale? Una, dos, tres. Muy bien. Un aplauso para nuestro ninja que se llama David. Bueno, y de este ninja tan valiente, nos vamos a otro. El número cuarenta y uno nos viene también un ninja que se llama Juan. Un aplauso para este ninja. A ver, a ver. A ver quién levanta. Más la pierna con la patada. Vamos a ver, senilla. ¡Guau! Increíble. Eso ha sido increíble. Pero hay que hacerlo otra vez porque nuestro compañero en cámara no estaba atento. A ver, a la de tres, a la de tres. Espera. Una, dos y tres. ¡Uh! Un aplauso para nuestro ninja. Bueno, Juan, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete años. Muy bien. ¿Y te gustan así las películas de pelea y todo eso? Sí. Se te nota, ¿eh? Muy valiente. Estupendo. Un aplauso para nuestro segundo ninja que ha estado en nuestro escenario. Y el número cuarenta y dos. ¡Ah! Aquí lo tenemos ya, nuestro vaquero. Venga, muévete ahí, vaquero. Muévete, muévete para el escenario. Muy bien, muy bien. Y las pistolas, ¿dónde están las pistolas? A ver, sácalas ahí. Cuidado conmigo. Ven, Arilo. ¡Cuidado conmigo! A ver, ¿qué es lo que se llama Javi? Javi, ¿ya te vas? Vente, anda, ven. Ven un ratito conmigo. ¿Cuántos años tienes, Javi? ¡Oce! ¡Oce años! Dios mío, tú ya eres un hombre hecho y derecho. ¿Quién te ha disfrazado así? Mi abuela. ¿Tu abuela, cómo se llama? Francisca. Francisca, muy bien. Y... ¿Y te han pintado la cara y todo? De esos pelos tuyos. ¿No? ¿Seguro? Bueno, con un aplauso para nuestro vaquero. Número cuarenta y tres. ¡Dora la exploradora! ¡Qué bonita! ¡Vente, Dora, ven! ¡Vamos a buscar el tesoro! ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo te llamas? Genina. ¡Oye, Nina! ¡Qué nombre tan bonito! Número cuarenta y tres. ¿Te gustan a ti los dibujitos de Dora la exploradora? Llevan la mochila de Dora y todo. Vamos a darnos la vueltecita para que se nos vea la mochila. Esta mochila con la que Dora... Bueno, pues se va y se pone y busca... ¿Qué pueblo que busca Dora? Los tesoros, ¿no? ¿Cuántos años tienes entonces? Tres añitos. Bueno, pues Dora... ¿Han fijado ustedes los zapatos de Dora? Unos zapatos especiales para poder ir, como decimos, buscando el tesoro. A ella se quiere picar la cabecilla, ¿eh? Con... A Gemina. Con los pueblitos. Pero va guapísima. Un aplauso muy fuerte para Dora la exploradora, que yo sé que lo usan muchísimo a muchos niños, ¿eh? Dora la exploradora. Seguimos, número 44. Hoy tenemos nuestro payaso. Un aplauso para nuestro payaso. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues se llama Borja. Y va de una manera muy original, ¿eh? Un payaso muy original. Uy, qué larga la colgata. Uy, de purpurina. Oye, Borja, ¿cuántos años tienes? Nueve. Nueve años. ¿Quién te ha disfrazado así, de esta manera tan original? Mi madre. Tu madre, ¿cómo se llama tu madre? Belén. Belén. Bueno, ¿y qué tienes aquí? Esto, ¿qué? Un aro, ¿no? Qué guay. ¿Y esas gafas? Me las he comprado. Me las he comprado. Vente aquí, que te está yendo cada vez más. Aquí te ve todo el mundo, claro que sí. Bueno, ¿y la corbata, todo esto, te lo has ido comprando, ¿no? ¿Y a quién se le ha ocurrido disfrazarte de payaso? A mí. Ah, muy bien. Bueno, pues vas muy guapo, muy original. Mucha suerte en este concurso en Puente Mayorga. Un aplauso muy fuerte para nuestro payaso. Y seguimos, número 45, con un rapero. ¡Uh, como ha entrado en escena! ¡Dios! Claro, claro, tienes que ponerte como te está diciendo el vaquero. Ahí, eso, eso, así, de postura, así. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Un plan más chulo. ¿Cuántos años tiene, Alessi? ¡Ocho! ¡Ay, ay, ay! Muy bien, muy bien. Bueno, y a ver una postura de rapero. Dame una así, así. De chulo. A ver. ¡Ole! Total, total. Un aplauso muy fuerte para nuestros raperos. Seguimos, número 46, Paola, que nos viene disfrazada de poni rosa. ¡Oh! ¡Ay, qué poni! ¡Bueno, bueno! Nos vieron ustedes que nos acaban de ver si es que poni. ¡Qué cosa más bonita! Bueno, vamos a esperarnos. ¿Cuánto tiempo tiene, Paola? ¿Cuánto tiempo tiene? Cinco meses. ¡Cinco meses! Bueno, qué cosa más bonita. ¿Y disfraz? ¿Comprado, no? ¿Echo, no? No, he comprado. ¿Sí? Ah, súper lindo. Bueno, pues un poni rosa, ¿eh? Que también concursa aquí en Puente Mayor. Un aplauso muy fuerte para él. ¡Aplausos! Para este poni. Bueno, y seguimos con más animalitos. Porque con el número 47 es nuestro pollo. ¡Un aplauso! Miren, miren qué auténtico que viene comiendo pan. Porque es que los pollitos pican pan, ¿eh? Y en la otra manita, ¡un huevo! ¡Qué cosa más bonita! Bueno, nuestro pollo se llama Martina. Y claro, hay que hacerle sus fotitos, ¿eh? Para que salga muy guapa. Con su huevo. Con su huevo. Con su huevo. ¿Y cuánto tiempo tiene Martina? Un añito y medio. Un añito y medio. Bueno, qué valiente Martina. Estando en nuestro escenario. Un aplauso muy fuerte para este pollito. Y terminamos con el número 48. Que va a ir tratado de loro. Es un lorito. ¿Dónde está nuestro loro? ¿Está o no está nuestro loro? Se llama Manuel. Pues no, no encontramos a nuestro loro. Bueno, pues este no está, no está. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues eso es todo en cuanto a la categoría infantil individual en Puente Mayorga. En el concurso de disfrace. Seguimos con parejas. Bueno, seguimos con la categoría infantil. Estamos ahora con parejas. Que estén atentos nuestros chicos y chicas. Comenzamos con el número 1. Que vienen de bichitos de luz. Un aplauso para nuestro bichito de luz. Un aplauso. Que estáis todos mirando ni nada, ¿no? Un aplauso fuerte. Ay, es el número 1. Tenemos dos bichitos de luz. Muy bien. Vente, ven. Vamos por el lado, ven. Muy bien. Número 1. Bueno, estos bichitos que nos vienen con un montón de colorines, ¿eh? El verde, el rojo, el morado, el azul. Ah, claro, y tiene una linterna. Pero esos son bichitos de luz. Porque tiene su linterna. Y su antenita. Pero qué cosa más bonita. Vamos a crearnos de cuántos años tienen. Vamos a ver. Hola. ¿Cuántos años tienen? Tres añitos. ¿Y esto qué es? A ver, ¿esto que tienen en la mano qué es? Una linterna. Una linterna, claro. Hay que verlo enterarme yo. Y este otro bichito que está cogiendo la colita a su compañero. ¿Cuánto tiempo tiene? Siete meses. Siete meses. Bueno, pues preciosos los dos bichitos de luz. Número 1 en nuestra categoría de pareja. Un aplauso muy fuerte para ellos. Seguimos con más parejas. Nos viene de medieval el número 3. ¿Dónde está nuestro número 3? Que viene el caballero con su... ¡Oh! Con su dama. Un aplauso para nuestra pareja. Bueno, bueno, qué guapos. En la época medieval tenemos aquí nuestro caballero. En la época medieval, ¿qué es? ¿Cómo se llama? Alexis. Alexis. Y nuestra dama, ¿cómo se llama? Aitana. Aitana. ¿Cuántos años tiene Alexis? Ocho. ¿Y Aitana? Cinco. Muy bien. Bueno, pues unos vestidos preciosos. Aitana va con un tenciopelo, ¿eh? Que está súper suave. Y nuestro caballero. Con su cinturón, sus botas. Muy guapos los dos. Pues un aplauso muy fuerte para nuestra pareja de medievales. Muy guapos. Y en contra parejas, finalizamos con las chicas de Alcantán. ¡Uy! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! Eso, eso. Y a ver, ¿daile de la falda? ¡Ole, ole, ole! ¡Muy bien! ¡Un aplauso fuerte! ¡Qué guapos! ¡Qué guapos! Infantil, pero en grupos. ¡Los pitufos! ¡Somos los pitufos! ¡Venga, bailar, bailar! ¡Muy bien, muy bien! ¡Ay, qué cosa más bonita! ¡Qué guapos tan lindo! ¡Venga, bailando, bailando! ¡Muy bien! Bueno, los tenemos de todos. Mira, están traviesos que saben a correr. La presumida, la rubia, la... Bueno, bueno, bueno. ¿Qué cosa más bonita? ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco pitufos! ¡En el escenario de Puente Mayorga! Bueno, aquí me piden que los pongan todos juntos. A ver, cinco y cinco, vengan todos juntos. A ver, veníos conmigo. A ver, a ver. ¡Uy, uy, uy! Esta aquí tenemos un pitufo muy revoltoso. Vamos a poner que ir hasta para allá. ¡Ven, hasta para allá! ¡Mete, ven! ¡Muy bien, muy bien! ¡Mete, ven! ¡Vente conmigo, eh! ¡Guapo, guapo, eh! ¡Vamos a sentarnos! ¡Eso es! ¡Ven, ven! ¡Vamos a sentarnos! ¡Para la foto! ¡Oh! Es que algunos son muy chicos, ¿eh? ¡Venga, ven! ¡Momento de fotos! ¡Rápido, rápido! ¡Hay que ser rápido, fotógrafos! Porque nuestros pitufos son muy impacientes. ¡Miren, miren cómo corren! ¡Vamos a correr! ¡Venga! ¡Corre, corre! Muy bien, bueno, pues número uno, un aplauso para nuestro pitufo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Déjale armar nuestro pitufo! Bueno, seguimos con el número dos en la categoría de grupo. El número dos nos corresponde por las ninfas de Benerife. ¡Un aplauso! ¡Oh, qué elegancia! Bueno, morenas, rubias, castañas, las tres guapísimas. ¡Venga, vamos a movernos por el escenario y nos damos una vuelta para que se nos vea por atrás! ¡Venga, esa es mi hija! ¡Vamos a darnos la vuelta! ¡Mi hija, para que se nos vea por detrás! ¡A ver, vamos a darnos la vuelta! ¡Venga! Sí, pero vosotras, la rosa y la verde, a ver, ¿qué se os vea por detrás también? ¡Así! ¡Qué bonitos esos vestidos, por favor! ¡Van guapísimas! Bueno, pues nos tienen preparado un baile y todo, ¿eh? Así que damos paso a la música y acción. ¡Venga! ¡No es una joyera y todo es ¡Bien! ¡Venga, bueno, bueno! ¡Sian todos vosotros! ¡陳 bro! ¡Pien! ¡Venga! ¡Venga, bien! ¡Pien! No importa lo que hagas a diario, déjalo a un lado y no mires atrás. Venga acá donde quede su amor, siente el ritmo de tu corazón. Suéltate de cadera y sin amor, ya me dirá. Es que ya firmaré, hasta de sete de mar. Quiero bailar de vuelta a la voz, que es alegría, vamos a bailar. Quiero aclarar, siente el ritmo de tu corazón. El color es el sol y el mar. ¡Venga acá! ¡Venga acá! No importa que el lunes no antes te dame en Cana y a Cádiz o Brasil. Puedes hacer todo lo que tú quieras, que estás aquí, no te faltas, no te faltas. Un amigo detrás de una copa y una música que ha de reír. No importa que el lunes no antes te dame en Cana y a Cádiz o Brasil. ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Venga acá! No importa que el lunes no antes te dame en Cana y a Cádiz o Brasil. y sueltas de la encadela llenando más chica de vida ¡Ya llegó el calor! Bueno, qué cosa más bonita un aplauso muy fuerte para vuestras ninjas de Tenerife que tienen el número 2 número 2 bueno, pues vamos bajando un poquito a poco ¡Qué belleza! ¡Qué elegancia! ¡Qué sorpresa! ¡El rudo baile! ¡Con serpentino y todo! ¡Qué estupendo! ¡Más de la eleccionario lo más de bonito! Bueno, pues teníamos aquí los tres ninjas de Tenerife y finalizamos la categoría infantil de grupos con el submarino de la amistad ¡Un aplauso para nuestro submarino! ¡Viva! ¡Viva! ¡Bien! ¡Viva! 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 Vamos a organizar el Tepi Ray en el barco de la Bicay. Ahora nuestras compañeras van a hacer muchos bailes. Bueno, entonces no va a ir a bailar, ¿no? Pues venga, a la de una, a la de dos y a la de tres. Por Dios, qué flexibilidad. Un aplauso, un aplauso para nuestras chicas del submarino. Bueno, aplauso fuerte, el submarino se quedó de ahí abajo. ¿Eh? Bueno. Lo han hecho tremendamente, ¿eh? Ahora voy yo, a ver. ¡Ay, no! A mí ya se me fue la época. Ya, no, ya, ya. Muchas bolsas y ya no puedo dar. Bueno, pues, seguimos con el grupo, seguimos con categoría de adulto. En individual tenemos al número uno que viene de payasa. Un aplauso. Para nuestra payasa, aplauso fuerte. ¡Estupendo! ¡Estupendo! Bueno, pues, un aplauso para ella. Categoría adulto, en individual. Y nos vamos ahora con los grupos. En adultos, el número uno, nos vienen las rojeras a las ochenta. ¡Aplausos para ellas! Venga, poneros ahí que se os vea bien. Eso, ahí adelante. Estas rojeras duras, chicas duras. ¡Guau, qué belleza! ¡Son guapísimas! Seguro que más de uno que está por ahí que ya sabe sus nombres. Bueno, pues, vamos a saberlo, ¿eh? ¿Cómo es que más hay? Yo, Luna. ¿Luna? Patry. Patry y... Sandra. Bueno, son guapísimas las tres. ¿Quién nos ha disfrazado? Nuestra madre. Nuestra madre, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Poneros ahí que os hagan un montón de fotos. No sé yo si tendréis novio ya, que supongo que sí. Y si no lo tienen es porque ellas no quieren. Porque son una chica dura y roquera. Pero si no, van a salir un montón. Bueno, contadme, ¿a quién se le ocurre entonces disfrutarse de roquera? A las tres. A las tres, sí. ¿Y quién os ha ayudado entonces, vuestras mamás? Muy bien. Bueno, pues un aplauso muy fuerte para nuestra roquera de los ochenta. Aplauso fuerte para ellas. Seguimos. Categoría de adultos en grupo. Ha sido el número uno. Nos vamos con el número dos. Que vienen los mimos. ¿Dónde hoy oíen esos mimos? Que están por ahí. No están atentos. Y les toca subir al escenario de Puente Mayorga. De este carnaval de nuestra barriada sanroqueña. En el que nos estamos pasando genial. Bueno, pues suben a escena. Los mimos. ¿Qué es? ¿Cómo veis? Hola. Pero como son los mimos un poco, ¿veis? Vamos a entrar. Vamos. ¿Me lo explicáis? ¿Me lo contáis? Vamos a ver. ¿Puedes el mimo un poco gay? No. No, la O no. ¿Y tú? A ver. ¿Entonces tienes el mimo un poco gay? Bueno, a ver, contadme vuestros nombres. ¿Cómo te llamas? María. María. Claro. ¿Cómo? No tengo nombres. Ah, no tiene nombres este mimo. Vete por aquí. A ver, ¿tú? ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl. ¿Tu nombre es? María. 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 Miriam. ¿Y estas dos chicas? Laura, ¿ahí? Ana. Muy bien. Vamos a ver. Pero vamos a ver. ¿Vosotros que estoy hablando si los mimos no hablan? Ay, qué... Os he puesto a prueba. Hola. Bueno, vamos a ver. ¿Me vais a crear algo de mimo o no? No, un poquito así con las manos. ¿Nada? Sí. Algo, algo. ¿Nada? Venga, venga. Que lo hagan, que lo hagan, que lo hagan. Venga, un numerito. Algo, ¿no? Uy, mi sombrero. Pero esto, ¿esto qué es? ¿Y a la presentadora no le dan dinero? Venga, ah, ¿quién está haciendo algo? Venga. Venga, hace algo, hombre. Algo. Algo. El Michael Jackson. Algo así. Ahí, 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 ahí. Venga, pero a la... Bueno, tenemos unos mimos un poquito gays, ¿no? Vale, vale. Bueno, pues un aplauso para ellos. Se bajan de nuestro escenario nuestros mimos, chicos y chicas. Son el número dos. Un aplauso. Bueno, seguimos con el número tres. En la categoría de adultos, nos van a subir en el escenario unas chicas que vienen disfrutadas de piratas. Un aplauso para nuestras piratas. Unas piratas guapísimas. Muy bien, un aplauso fuerte, ¿eh? Para nuestras chicas, ¿eh? No estamos bien animados. Ahí, ahí, fuerte, fuerte. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo se llama. Hola, ¿tu nombre es? Cara. ¿Cara, el tuyo? Marina. 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 Marina también y... Marina. Anda ya. ¿Sí? ¿De verdad? Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, nuestras chicas, tres piratas que se llaman Marina y Tara. ¿Nos vais a hacer algo o no? ¿Con la espada? ¿Algo o no? ¡Vale, vale, vale! Cuéntame, cuéntame. Bueno, las chicas vienen a conquistar el barco de los marineros. ¡Ah, pero se llevan el barco! ¡Ah, que se lo han llevado ya! ¡Ah, que se han llevado el barco! Bueno, 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 habéis quedado sin barco. Sin barco, sin marinero y sin nada. Bueno, seguro que seguro que hay eso. Más de un marinero por ahí que querrá ser parte de vuestro disfraz. Bueno, pues un aplauso muy fuerte para nuestras piratas. Fuerte aplauso, son el número tres. Bueno, tenemos un espontáneo, un espontáneo en nuestro escenario. Un aplauso para nuestro espontáneo, que me supongo que es Garfio, ¿no? Yo creo que es Garfio, sí, 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 sí. Garfio, que se portaba súper, súper mal con Peter Pan. Yo creo que le tenía envidia, ¿eh? Bueno, y en la categoría de adultos, terminamos con los grupos, con el número cuatro. Diferentes culturas. Un aplauso para nuestro grupo, que suba al escenario. ¡Gracias! ¡Qué cosa más bonita de trajes! Bueno, venga. Buenas. Venimos de... ¿Cómo venimos en una patera? Porque esa mujer le ha pegado la fiebre amarilla a mi niño. Entonces venimos aquí, que estaba la cosa más desarrollada. Yo vengo montado súper bien. Vamos a cantar una canción dedicada a Chiquita. Un aplauso para nuestras culturas. Bueno, 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 lo hemos pasado estupendamente tanto con los adultos como con los infantiles no se puede alejar nadie de los que han concursado porque ahora vamos a tener la suerte de disfrutar de nuestras agrupaciones carnavalejas mientras el jurado delibera así que una vez que terminen las agrupaciones se darán los premios el que se recibirá el premio, claro así que lo dicho, no se alejen ponemos los micrófonos y comienzo Hola, ¿qué tal? Bueno, pues para las agrupaciones de los cirugotas hay algún momento de saber que ellos son los ganadores del concurso de mi clase después de este mayor han tenido mucha participación ya que la cosa ha sido muy reñida el resultado se la habrá tenido que pensar muy mucho y aquí está el resultado así que que estén atentos todos los niños, los adultos vamos a ver quién se lleva pues los premios vemos el acta reunidos en la barriada de Puente Mayorga los miembros del jurado para la elección de los premios de los concursos de disfraces organizados con motivo de carnaval 2012 un jurado compuesto por Francisco Larios Ana Arias Encarnación Jiménez y Rosa Lorenzo una vez desarrollado el concurso con los participantes se acuerda conceder los siguientes premios en categoría infantil individual el premio recaído en Escarlata O'Hara el dorsal número 24 ¿está Escarlata O'Hara por aquí? ¿o está en su casita? bueno, ahora vemos Escarlata O'Hara ¿está por aquí? bueno, pues no está por aquí seguimos el siguiente premio va para la categoría infantil en la modalidad de pareja y ha recaído para los bichitos de luz el dorsal número 1 ¡ahí se les va a dar a los bichitos! ¡Ven aquí, volador! ¡Ven aquí, ven! ¡Uhúúúú! ¡Qué bien! ¡Ven aquí, ven aquí, ven! ¡Han canado! ¡Te gustan! ¡Aquí, ven aquí! ¡Aquí, ven aquí! ¡Aquí, ven aquí! ¡Muy bien! Bueno, pues un aplauso muy fuerte para nuestro bichito de luz y sus compañeros que, bueno, ya me parece que le han quitado el... Un diploma donde tenemos el diploma Bueno, por lo visto se le va a hacer entrega de un diploma Aquí tenemos para que conste que han sido ganadores en la categoría infantil de pareja Para los Pichitos de Luz, un aplauso muy fuerte Seguimos con la categoría también infantil, pero de grupo Como ya les he dicho, la cosa está muy reñida Así que el jurado ha pensado en esta categoría dar dos premios El primero, dirigido a las Mijas de Tenerife Un aplauso a nuestras damas guapísimas El 2 hay número 2 Ahí se vienen para arriba, subidos Si ustedes recuerdan, hicieron un baile Bien guapísima, con pluma, con elegancia Y aquí tenemos a nuestra ganadora Un aplauso Para nuestras Mijas de Tenerife ¡Gracias! 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 Bueno pues, nos bajamos del escenario porque nos vamos con los adultos! ¡Gracias! 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 Bueno que tal, bienvenidos al Carnaval de Campamento 2012 Entonces, que se preparen ya todos los niños, que vamos a ir llamándolos poquito a poco para que vengan, hagan un paseito por aquí, luzcan sus disfraces y sobre todo que el jurado los pueda ver para después deliberar y dar los premios. Así que estén todos muy atentos y eso sí, si no se quieren acercar al menos, aplaudan. Que además hace mucho frío y así nos calentamos las manitas. Pero aplaudan que los niños necesitan que se les anime. Comenzamos con el número uno. Vamos a ver quién viene con el número uno. Tenemos a una niña, es un niño, que viene disfrazado de doña Rogelia. Un aplauso para nuestra doña Rogelia. ¿Pero qué les he dicho de los aplausos? Más animación, que estamos en carnavales. Eso, eso. Bueno, bueno, bueno. Que doña Rogelia tan chiquitita. Vamos a saber cuánto tiempo tiene. 14 meses. Hola, precioso. ¿Cómo se llama? Daniel. ¿Daniel? Bueno, pues mira más tu público, que te vean bien. Di adiós, adiós. Bueno, pues aquí tenemos con el dorsal número uno a doña Rogelia. Que nos vaya del escenario con cuidadito. Que está muy ancianita, doña Rogelia. Bueno, pues seguimos. El dorsal número dos pertenece... Bueno, pues es un personaje que lo conocemos mucho. Es... A ver, a ver, vamos a llamarlo. ¿Sabéis quién es? ¿Qué está ahí? Ahí, ahí. ¿Vale? ¿Lo llamamos? A la de una, a la de dos y a la de tres. Bob Esponja, Bob Esponja. ¡Venga! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Hola! ¡Uy! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Alejandro. Hola, Alejandro. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos tiene? De cuatro años. ¡Cuatro añitos! Bueno, ¿cómo empieza la canción de Bob Esponja? ¿La sabes, Alejandro? ¿No? Bueno. Pues nada, un aplauso para Bob Esponja. Que ha subido a nuestro escenario y que participa con el dorsal número dos. Seguimos. El número tres corresponde a la abeja Maya. Bueno. ¡Oh, qué aplauso más fuerte, ¿no? Por este disfraz. Que... ¡Ay, qué bonita! Bueno, que se vea, que la vea en el jurado, que la vea en nuestra cámara. ¿A quién corresponde la abeja Maya? Cuéntanos. A Gisela. Gisela. ¡Oh! ¡Qué cosa más bonita! Bueno. ¡Ah, pero se tiene un saltamontes y todo! Gisela. ¿Cuánto tiene, Gisela? ¿Qué tiempo? Seis meses. Seis meses solamente. Bueno, nos viene aquí con su chupetito, la abeja Maya. Y ya lo ven ustedes con su flor, su mariquita, el gusanito, tiene de todo. Pues un aplauso muy fuerte para esta abeja Maya con el dorsal número tres. Seguimos con el dorsal número cuatro. Y fíjense ustedes que a pesar de la crisis, este siguiente participante se atreve a casarse. Y es que nos viene de novia. ¡Un aplauso para nuestra guapísima novia! ¡Hola! ¿Cómo se llama esta novia? A ver. ¿Tú cómo te llamas? Andrea. ¿Cuántos años tiene Andrea? Diez tres meses. ¡Oh, qué chiquitita! Bueno, pues vamos a darle. ¿Me das un besito? Vente, ¿nos damos una vueltecita? Vente conmigo, ven, ven. Bueno, dale tú la vueltecita que se le vea. Menudo rama más bonito que tiene y original. Con su velo. Tiene de todo nuestra novia. Todavía es muy chica para el novio, ¿eh? Pero ella ya está preparada. Ella ya lo espera con impaciencia. Pues nada, un aplauso muy fuerte para nuestra novia. La despedimos. Y seguimos con más personajes. A este también lo podemos llamar, ¿no? ¿Lo llamamos también? Sí, ¿sabemos quién es? Ahí va. Pues a la de tres lo llamamos. A la de una, a la de dos y a la de tres. ¡Doraemon! ¡Uy, Doraemon! Vente, ven conmigo. Bueno, Doraemon, la peculiaridad así más fuerte es su gran cabeza y su bolsillo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Doraemon estaba... No, yo creo que es que le tengo que hablar en japonés porque es un dibujito animado japonés y yo japonés no. Así que creo que se llama Daniel, ¿no es así? ¿Cuántos años tiene Daniel? Cuatro. Cuatro años. Ah, mira, mira, sí, sí, se entera. Es listo, Doraemon, es listo. Bueno, pues vamos a pasearle un poquito por aquí a Doraemon a ver si se nos puede mover un poco. ¿Dónde habrá dejado a Novita? No sé yo dónde estará Novita. ¿Dónde, dónde? Ah, en casa, claro. Es que Novita estudiando. Qué poco le gusta estudiar a Novita, ¿eh? Bueno, pues un aplauso para Doraemon, que ha sido muy valiente y que ha estado en nuestro escenario con el dorsal número cinco. Que ya, que no veas, le pesa la cabeza a Doraemon. Bueno, con el dorsal número seis, tenemos a un dragón. ¿Dónde está el dragón? ¿Quién tiene el dorsal número seis y es un dragón? ¿Dónde está? Ay, que el dragón está dormido. Hemos tardado mucho desde que se inscribió. Bueno, era muy chiquitito, ¿no? Muy chiquitito. Bueno, pues seguimos con el dorsal número siete, que corresponde a Blancanieves. Un aplauso para nuestra Blancanieves. Aplauso fuerte. Date una vueltecita por aquí. Y bueno, Blancanieves, ¿cómo te llamas? Yarita. Yarita, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete años. Miren ustedes que nos viene con una manzana. A ver, ¿por qué traes una manzana? Porque esto es del cuento. Eso es. ¿Y qué le pasa a Blancanieves cuando se come la manzana? Que se desmaya. Se desmaya. ¿Y quién la despierta? Un príncipe. Un príncipe. ¿Tú tienes algún príncipe por ahí esperando? No. Todavía no, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, pues un aplauso para nuestra Blancanieves, guapísima. Y como decimos, con el dorsal número siete. Seguimos más personajes de nuestros dibujitos animados, que tenemos a Goku. Con nosotros un aplauso para Goku. Bueno, menudos pelos nos trae Goku. Hola, ¿cómo te llamas? Javier. Javier, ¿cuántos años tienes? Seis. Seis años. Goku, ¿te gusta la serie de Goku? Sí. La ves, sí. Sí. ¿Tu personaje preferido es Goku, de todos los que salen? ¿Goku? Goku, claro. Bueno, y Goku va en una nube. A veces se sube en una nube o no. Yo me la he inventado. Sí. Sí, va en una nube. La tuya todavía no está con nosotros, ¿no? Hace mucho viento. Bueno, pues Goku, date una vueltecita por aquí para que se vea tu disfraz. Ahí lo vemos con esos pelos que ya le ha tenido que costar ponérselos así, ¿eh? Bueno, pues un aplauso muy fuerte para Goku. Como decimos, con el dolsal número 8 se nos despide. A lo mejor hasta dentro de un ratito, no lo sabemos. Si es ganador tendrá que volver a subir. Continuamos. El número 9 corresponde a una flamenca. ¿Dónde está nuestra flamenca? Un aplauso para que suba aquí con nosotros en el escenario. ¡Qué guapísima! Hola, ¿cómo te llamas? María. María, ¿cuántos años tiene? Seis. Seis años. Bueno, pues a ver, hazme algo de flamenca. Una vuelta, un taconeo. Venga, ve, a ver qué nos hace. ¡Olé! Muy bien, un aplauso para nuestra flamenca. Bueno, pues ese ha sido el dorsal número 9, como decíamos. Y en el dorsal número 10 tenemos a alguien que nos va a ayudar cuando hay un incendio en casa. ¡A nuestro bombero! ¡Aquí lo tenemos! ¡Un aplauso para él! Hola, bombero, ¿qué tal? Hola. Bueno, cuéntame, a ver, así que si te vea en la cámara y te haga un fotito. ¿Cómo te llamas? Raúl. Raúl, ¿cuántos años tienes? Diez. Diez años. Bueno, ¿a quién se le ocurrió disfrazarse de bombero, eh? A mi madre. A tu madre. ¿Cómo se llama mamá? Pepi. Pepi. Bueno, pues un beso muy fuerte a Pepi. Y esto es el... Extintor. El extintor de donde los ha sacado. ¡Qué chulo, eh! Es hinchable, ¿no? Sí. ¿Dónde los has encontrado? En una tienda en la línea. Ah, en una tienda. Bueno, pues vas guapísimo con tu cuerda. Va a la mar de equipado, eh, nuestro bombero. Bueno, pues un paseíto por aquí para que se te vea bien. Es el dorsal número diez. Y le decimos hasta luego a nuestro bombero. Seguimos. El dorsal número once. Vamos a ver si está preparado. Porque es... El pica piedra. ¿Pedro? Pedro pica piedra. ¿Tiene que estar por aquí? ¿Está o no está? Nuestro dorsal número once. Pues no. Ah, sí, sí, sí. No es Pedro pica piedra. Es Vilma. ¡Vilma! ¡Vilma! Ya le chillaba a Pedro, eh. ¡Vilma! ¡Hola, preciosa! ¿Cómo te llamas? Lorena. Lorena. ¿Cuántos años tienes? Tres. Tres años. Vas guapísima. A ver, ponte ahí delante que se te vea bien. Que vas guapísima con su... Con su disfraz. A ver, ¿y estos qué son? Piedras. Anda. ¿Y lo de al lado? ¿Y estos de aquí? Huesos. Muy bien, claro. Es que los cavernícolas lo que tenían eran huesos. Bueno, pues un aplauso muy fuerte a nuestra Vilma. Que nos viene, pues eso, de estar con Pedro pica piedra, con Pablo mármol. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, pues seguimos. Dorsal número 12, que esté preparado porque corresponde a Minnie. Aquí la tenemos. ¡Ay, qué bonita! ¡Qué gatita tan bonita! ¡Hola, preciosa! ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía. ¿Cuántos años tiene Lucía? Cuatro. Cuatro años. Vente, ven. Vamos a lucir ese traje precioso de lunares. Un aplauso para Lucía. Damos una vueltecita. ¡Qué guapísima, por favor! ¿Te gusta a ti, Minnie? Sí. ¿Te gustan los ratoncitos, entonces? Sí. Muy bien. Bueno, pues un aplauso para nuestra Minnie, que baja del escenario, como decimos, guapísima, con su dorsal número 12. El número 13, lo estoy viendo desde aquí. ¡Ay, qué miedo! Bueno, a mí me gusta mucho este animal, pero es un poquito peligroso. Esperemos que no nos muerda hoy. ¡Sí! Nos referimos al cocodrilo. ¡Un aplauso para nuestro cocodrilo! ¡Uy! ¡Hola, cocodrilo! ¿Cómo te llamas? ¡Manuel! ¡Manuel! Tiene fuerza este cocodrilo, ¿eh? ¿Cuántos años tiene? ¡Cinco! ¡Cinco! Ah, cuatro, vale. Todavía te queda un poquito para cumplir cinco, ¿no? ¡Sí! ¿Te gusta a ti el animal, el cocodrilo? ¡Sí! ¿Pero tu animal preferido cuál es? ¡Cocodrilo! Ah, pues sí, mira, mira, se ha disfrazado lo que le gusta. Pues vámonos por aquí delante para que se te vea bien este disfraz. Bueno, con su cola y todo. ¡Mire, mire qué fuerza tiene este cocodrilo! ¡Uy, se nos va! ¡Dios, cocodrilo! ¡Un aplauso para él! Seguimos con el número catorce, el dorsal catorce, nos corresponde a alguien que a lo mejor también viene muy rápido. Tiene que venir muy rápido. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver. ¡Rayo McQueen! ¡Uh! ¡Qué rapidísimo ha subido al escenario! Hola, ¿cómo te llamas? Antonio. Antonio. ¿Cuántos años tiene Antonio? Tres. Tres años. Añitos, ¿eh? Bueno, Rayo McQueen es un coche, ¿no? Sí. ¿Qué cómo corre? ¿Mucho o poco? Mucho. Vamos a ver, corre aquí, a ver que te veamos. A ver cómo corre. ¡Venga, venga! ¡Ruuu! ¡Guau! ¡Qué rapidísimo! ¿Y esto que tiene aquí a los lados, qué es? Ruedas. Las ruedas. ¿Eh? Viene completo el disfraz. Sí, lo vemos muy bien, muy bien, muy bien. Número catorce, nuestro Rayo McQueen. ¡Un aplauso para él! ¡Bien! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, bueno. Seguimos con el dorsal número 15, que corresponde a alguien que nos... Bueno, yo espero que nos haga sonreír, porque para eso está. Porque corresponde al número 15, que es un payasito. ¡Oh! ¡Qué cosa más bonita! Mira, mira, un aplauso para nuestro payaso. Bueno, ¿cómo se llama? Antonio. Antonio, ¿cuánto tiempo tiene? Tres meses. Bueno, tres mesecitos. Que está, venga, decirme que no es suyo, que no es suyo. Bueno, ¿la madre dónde está? La madre, que le da vergüenza. Ah, que le da vergüenza. ¿Cómo se llama la madre? Yoli. Yoli, muy bien. Pues tiene un niño precioso. Venga, vamos a acercarlo aquí, que lo vea muchísimo el jurado y todo el público. Un aplauso muy fuerte para nuestro payaso, que con solo tres meses ya ha estado encima de un escenario. Bueno, número 16. Volvemos a estar con fuego en nuestro cuerpo y necesitamos de nuevo a qué, cuando hay fuego, ¿a quién llamamos cuando hay fuego? ¿A quién? Al bombero, que suba nuestro bombero. Un aplauso para él. ¡Hola, bombero! ¡Hola! ¿Cómo te llamas, precioso? Orca. Orca. ¿Y cuántos años tiene? Tres. Tres años. Vente conmigo, ven, mira. Nos vamos a venir por aquí para que nos vean bien. ¿Y qué es lo que tienes ahí en esa mano? Una pistola. ¿Y a quién vas a disparar tú? ¿A quién? ¿A nadie? No, es un bombero bueno. Bueno, y si alguien se porta mal, ¿lo disparamos o no? Tampoco. Nada, nada. Así que estén ustedes tranquilos que esté bombero. Le vamos a dar una vueltecita para que ustedes vean lo bien ataviado que está. Con su sombrero y todo. ¿Te gustan a ti los bomberos? ¿Sí le gustan? Bueno, pues un aplauso muy fuerte. Nos vamos por aquí a ver la mamá que no la encontramos y ya nos ponemos nerviosos. Muy bien. Seguimos. Dorsal número 17. Vamos a ver qué corresponde a un superhéroe. Un superhéroe que se llama... Batman. Aquí tenemos a Batman con su murciélago. Hola, Batman. ¿Cómo te llamas? José. José. ¿Cuántos años tienes? Pues seis. Seis años. A ver, enséñanos la capa. Póntela así, a ver. ¿Cómo es? Qué larga. Qué bonita. ¿Te gusta a ti Batman? Pues sí. ¿Sí? ¿Y a quién prefieres tú? ¿A Batman o a Spiderman? Pues... A Batman. A Batman, claro. ¿Y te gustan a ti los murciélagos? Pues... No mucho. No mucho, que sí. Son un poquito feos. Son los ratones voladores, ¿no? Pues sí. Bueno, pues date un paseíto por aquí para que veamos este traje tan estupendo. Aquí vemos a nuestro Batman, que como siempre decimos, bueno, pues vendrá a liberarnos de los malos en la ciudad. En la barriada de campamento. Pues muchas gracias. Un aplauso para Batman. Batman, se baja de nuestro escenario para que suba el dorsal número 18. El dorsal número 18 que corresponde a un buzo. Ah, no quiere subir el buzo, ¿no? Le da cosita. Bueno, pues nada. Seguimos. Dorsal número 19, que es un piloto de Fórmula 1. Un aplauso para nuestro piloto. ¡Uy, viene de campeón ya! ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Cuántos años tienes? Nueve. Digo que vienes de campeón porque vienes con la copa y hay todo. Sí. Vamos a enseñar, la sube y la copa. Un aplauso para nuestro campeón de Fórmula 1. Entonces, ¿te gustan los coches? Sí. ¿Qué coches te gustan? A ver. Ferrari. Los Ferrari. Anda, que sabe poco, ¿eh? Entonces, ¿el piloto favorito tuyo cuál es? Fernando Alonso. Muy bien dicho. Pues un aplauso para nuestro piloto. La verdad es que está muy, muy, muy concebido su disfraz. Seguimos. El número 20 corresponde a otro superhéroe. Es el que yo he nombrado antes, el que está rodeado de telarañas. ¡Spiderman! ¡Hola, Spiderman! ¡Uy, Spiderman! Spiderman está cortadito. Bueno, ese es el dorsal número 20. Se le ha caído aquí el numerito. Y vamos a preguntarle, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Quique. ¿Quique? ¿Y cuántos años tiene, Quique? Tres. Tres años. ¡Ay, qué bien! Mira con sus guantes rojos. Y va guapísimo, Quique. ¡Qué bonito! Bueno, pues saluda. Muy bien. Adiós. Muchas gracias. Aquí tiene su numerito. El número 20. Nuestro Spiderman personal. Y nos vamos con el dorsal número 21. Pues a un sitio de ensueño. A mí me han encantado siempre estos disfraces, ¿eh? El disfraz de hada. Un aplauso para nuestra hada. ¡Qué bonita con sus estrellas! ¡Hola, hada guapa! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo, cómo? Inés. Inés. Tú dilo fuerte. ¿Y cuántos años tienes, Inés? Tres años. Oh, tienes tu varita mágica y todo. ¿Te gusta tu vestido? Sí, claro. Y tu sombrero. Bueno, pues vamos a ponernos por aquí para adelante para que se nos vea lo guapa que vamos. Con el dorsal número 21 y llena de estrellas y de magia. Se despide nuestra hada. Y tenemos ahora el dorsal número 22. ¿Qué es? Una china. Pues sí, sí. Tenemos un público muy listo por aquí, ¿eh? Bueno, pues aquí está nuestra chinita que ya sube al escenario. Un aplauso para ella. Hola, guapa. ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela. ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis. A ver cómo saludan los chinos. ¿Cómo saludan? ¡Olé! Un aplauso ahí. Muy bien. Da un paseíto por aquí. Que se te vea bien ese traje. ¡Qué bonito! Bueno, pues ya nos ha dicho adiós. Muy bien. Un aplauso para nuestra china. ¡Seguimos! Seguimos con la categoría infantil en individual. Que tenemos el dorsal número 23. Bueno, pues tenemos a un bebé con nosotros. ¡Uy! ¡Por Dios! Pero bueno, que hay bebé gateando ya y todo. Con chuchupa. No sé yo si preguntarle si podrá hablar o no. ¿Sabrá hablar el bebé? ¿Habrá aprendido? No sabe hablar. No. Bueno. ¿Y cuánto tiempo tiene? ¿Así con las manitas? ¿Dos años? Entonces, dos meses. ¿Será? Bueno, un aplauso para nuestro bebé. Muchísimas gracias. Menudo pañal. ¿Dónde lo habrá buscado? Es inmenso. Bueno. Bueno, pues eso ha sido la categoría infantil en individual. Continuamos con la categoría infantil, pero en la modalidad de parejas. Yo es que me estoy riendo todavía del bebé. Bueno, vamos con el dorsal número uno. En cuanto a parejas, en infantil tenemos a... Bueno, a algo que costaba encontrarlo hasta navidades, ¿eh? Tenemos suerte de tenerlo con nosotros. Como es las Monster High y también el cisne negro. Un aplauso para las dos. ¡Qué guapas! Bueno, la de la derecha que tenemos aquí con nosotros es una Monster High que, como digo, nos ha costado a los padres y a las madres encontrar estas muñecas. Hola, ¿qué tal? Bien. ¿De todas las muñecas, cuál eres? La Drácula. Ah, la Drácula. Ten cuidado. No tienes intención de morderme, ¿no? No. Ah, vale, vale. ¿Todavía no hay hambre, ¿no? No. Vale. ¿Cómo te llamas? Ainhoa. ¿Y cuántos años tienes? Siete. Siete años, estupendo. ¿Y te gustan a ti las muñecas de las Monster? ¿Las tienes? ¿Tienes algo? Una. Muy bien. Bueno, y cisne negro, una bailarina preciosa y guapísima. ¿Cómo te llamas? Culeina. ¿Y cuántos años tienes? Diez. Bueno, están pudiendo comprobar, ¿eh? Qué bonito cómo le han maquillado la cara. Están las dos preciosas y nuestra Monster con sus mechas y todo. Bueno, pues estáis con unos trajes preciosos. Un aplauso para las dos. Nuestra bailarina de cisne negro y nuestra muñeca de Monster High. Seguimos. Dorsal número dos corresponde a dos intrépidos. Uno es un ninja y un zorro. ¿Dónde están nuestros ninjas y zorros? Vamos a subir al escenario. Vamos a ver si suben con fuerza. Venga, un aplauso para ellos. Un aplauso para nuestro ninja y nuestro zorro. Hola, ¿cómo te llamas, ninja? Ezequiel. ¿Y cuántos años tienes? Nueve. Uy, se ha quedado ahí. Es que él venía preparado para qué? Para hacer una patada que vas a hacerme aquí en plan ninja. Ve. No, no sabes hacer. Venga, una patada. Venga, venga. Dios. ¡Guau! ¡Un aplauso! Eso ha sido mejor que una patada, ¿eh? ¿Quién te ha enseñado a hacer eso? Nadie. Nadie. Lo lleva él innato, ¿eh? Bueno, y tenemos al zorro. ¿Cómo se llama el zorro? Bueno, dos. ¿Y cuántos años tienes? Nueve. Nueve años. Bueno, pues danos un paseito por aquí. Enséñanos esa capa estupenda. Qué guapo nuestro zorro que ha puesto. Altísimo. Bueno, pues saludamos. Hasta luego. Muchas gracias. Y venid con el dorsal número dos. En parejas. En infantil. Uy, yo estoy a ver con la faldita. Seguimos con el dorsal número tres. Que corresponde a un militar y a un fantasma. ¡Uy! ¡Qué miedo! Mira qué bien suben ellos dos, hombre. Vamos a ver, este militar, ¿cómo se llama? Miquel. Miquel, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete años, muy bien. ¿Quién te ha dado toda esa ropa de militar? Es comprada. Ah, es comprada, vale, vale. Digo, a lo mejor tiene alguien en la familia. ¿Hay alguien, algún militar en la familia? Mmm, no. No, no se acuerda de él, no. Vale, ¿y qué tenemos ahí? ¿Qué lo tienes ahí guardado? Wow. Chicos, no, 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 no me apuntes, eh. Ten cuidado, ten cuidado. Es una pistola, ¿no? Un revólver. Ah, un revólver. Vale, vale. Y tenemos a un fantasma con nosotros. ¿Cómo se llama el fantasma? Charlie. Charlie. ¿Cuántos años tiene? Siete. Siete. ¿Y cómo hace un fantasma? A ver. Uh, así. Sí. Sí. Bueno, pues vámonos ahí para adelante, que se nos vean muy bien nuestros trajes. Estupendo. Dos chicos apuestos guapísimos que nos vienen de militar y de fantasma con el dorsal número tres. Seguimos. Dorsal número cuatro. Que vienen, pues, dos payasitos estupendos que van a subir a nuestro escenario. Un payaso y una payasa. Vamos a enterarnos, a ver ahora. Hola, ¿cómo te llamas? Eddie. Eddie, ¿cuántos años tienes? Nueve. Nueve años. ¿Y ella se llama? Lorena. Lorena. ¿Y cuántos años tiene Lorena? Dos. Dos añitos. Bueno, menudo payaso más bonito. Eddie, que tiene unos ojos preciosos, ¿eh? Venga, vamos a ir de adelante, que se nos vea bien estos payasos. Qué guapos. ¿Eh? Con sus colorines, como buenos payasos. Bueno, ¿y como payaso qué? Con tu nariz. ¿Qué haces? ¿Me cuentas un chiste? ¿Me haces algo para hacernos reír o qué? No sé nada. Ah, bueno. Pues ya está. Nos quedamos aquí, ¿no entonces? Sí. Vale, pues un aplauso para ellos. Muchas gracias a los dos. Y seguimos con el dorsal número cinco. Hoy, unas gatitas, ¿eh? Muy presumidas, que suban a nuestro escenario nuestras gatitas. Qué bonitas, qué guapas. Bueno, una nos viene con tacones y todo. Qué preciosidad. Hola, ¿cómo te llamas? Paula. Paula, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete. ¿Y tú te llamas? Yuli. Yuli, ¿cuántos años tienes? Siete. Bueno, ¿quién te ha maquillado? Yuli, vas guapísima. ¿Quién te ha maquillado? Mi madre. Oh, ¿cómo se llama mamá? Yuli, igual que yo. Ah, pues lo ha hecho estupendamente. ¿Y a ti quién te ha maquillado? Mi madre. Bien, ¿cómo se llama mamá? Hilda. Hilda, pues también te ha maquillado. Muy bien. Vamos ahí al escenario, un poquito más para adelante, que se nos vea. Oye, ¿y esas colitas? ¡Wow! ¡Qué guapísimas! Muy bien, muy bien. Bueno, el número seis en dorsal, en categoría infantil de pareja, corresponde a dos bebés. Tenemos de nuevo bebés con nosotros. Un aplauso para ellos. ¡Uy, uy, 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 uy! Uy, que vienen aquí gateando también. A ver, ¿estos bebés qué? ¡Uy, que tiene hambre! ¿Qué tiene? ¿Tiene hambre? ¡Una chupa! ¡Uy, el chupa! ¿Y tú qué quieres, hijo? Me ha hecho caca. ¡Uy, por Dios! Nada, eso que te cambie tu madre, ¿eh? Eso mamá, ¿dónde está mamá? Por allí. Pues nada, ¿y tú? A ver tu pañal. ¡Dios mío, la Virgen! Bueno, pues, ¿de quién ha sido la idea de disfrazarte de bebé? De mi prima Isma. De tu prima Isma. Muy bien. Vosotros hoy queréis que yo me ría bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues, adiós a los bebés. Ahí se nos van gateando. Muy bien. Pues es verdad, miren, miren, lo tiene cargadito, ¿eh? Lleno de pipí. El pañal lo tiene lleno de pipí. Adiós, bebé, adiós. Bueno, y con el dorsal número 7, en categoría infantil en pareja, tenemos a la mosquetera y la princesa. Una mosquetera, un aplauso para los dos. ¡Qué guapa nuestra mosquetera y nuestra princesa! Una mosquetera que se llama... Paula. Paula. ¿Cuántos años tiene Paula? Cuatro. Muy bien. Y tiene, como mosquetera, tiene su espada, ¿no? Uy, qué larga, estupendo. Muy bien. Qué guapa. Que va de rosa. Y nuestra princesa se llama... Julia. Julia. ¿Cuántos años tiene Julia? Cinco. Cinco años. Tienes una corona preciosa, ¿eh, Julia? Muy guapa. Bueno, pues vamos aquí, ahí delante, que se nos vean esos trajes preciosos, con esas espaldas largas. Muy guapas las dos, una rubia y una morena, espléndidas. Bueno, pues con el dorsal número siete, como decimos, mosquetera y princesa. Nos bajamos del escenario, muy bien. Y esta ha sido la categoría infantil en cuanto a las parejas. Y seguimos, seguimos, estamos en campamento. Y vamos con la categoría infantil en grupo. ¿Con qué nos sorprenderá el grupo? Pues tenemos los Cudeiros. Vamos aquí arriba. Vamos a enterarnos qué son los Cudeiros. Un aplauso para ellos. Uy, vamos a ver. Hola, ¿cómo te llamas? Quique. Quique, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete. Y esto que tienes aquí contigo, ¿qué es? Un arco, ¿no? Un arco. Muy bien. Bueno, pues Quique, vente aquí delante, que se te vea. Muy bien. Seguimos aquí hablando con... María. María. ¿Cuántos años tiene María? Diez. Diez años. Bueno, ¿y qué son los Cudeiros? Una familia. Ah, estupendo. Vale, vale. Bueno, y por aquí tenemos a... ¿Cómo te llamas? Inés. Inés. ¿Cuántos años tiene Inés? Cinco. Cinco años. Y viene de japonesa, ¿eh? Y tú te llamas? Lucía. Lucía. ¿Cuántos años tiene Lucía? Cinco. Cinco. Muy bien. Vente, vente con tu arco. Ven, ven. Aquí conmigo, eso es. Bueno, pues aquí está esta familia de japonesas, ¿eh? De este guerrero con su arco. Y tú vas de zombi. Oh, Dios. Ah, tú también. ¿Tenéis por aquí? ¿Qué es lo que tenéis? Sangre. Uy, qué miedo. Bueno, pues venga, un pasito ahí para adelante, que se os vea bien esta familia. Muy bien. Categoría infantil de grupo. Bueno, y en el último momento tenemos, en la categoría infantil en individuales, tenemos tres que nos han venido en el último momento. Y por supuesto que hay hueco para ellos, ¿eh? Todavía tenemos ganas de que suban a nuestro escenario el dorsal número 24, que viene disfrazada de Pitufina. Un aplauso para nuestra Pitufina. Venga, un aplauso. Bueno, aquí tenemos a Pitufina. Hola, ¿cómo te llamás? Candela. Candela, ¿cuántos años tienes? Siete. Siete. ¿Te gustan a ti los Pitufos? Sí. ¿Viste la película en el cine o en la tele? Sí. Sí, muy bien. Y entonces decidiste disfrazarte de Pitufina. Sí. Muy bien. Bueno, pues un pasito aquí para adelante. Perfecto. Que se te vea de Pitufina con el dorsal número 24. Muy bien. Un aplauso para ella. Estupendo. Bueno, pues ahí queda Candela. Y nos vamos con el dorsal número 25 que tenemos. Uy, uy, uy. A mí me da algo en el corazón. Uy, qué fantasma. Uy, uy, uy. Qué miedo, chicos. A ver, ¿cómo te llamas, fantasma? Carmen. Carmen. ¿Y cuántos años tiene Carmen? Cuatro. Cuatro años. Y a ver, asústame. Venga, asústame. Ni me juro. Asústame, venga. ¿No saben asustar, fantasma? No. Se ha quedado mudo el fantasma. Por eso da más miedo, ¿eh? El estar así callado es que de un momento a otro me va a dar un susto que no vea. Bueno, y por aquí te estoy viendo. Mira los fantasmitas por aquí, ¿puedo? ¿Quién te has disfrazado? ¿Quién te has disfrazado, Carmen? Mi madre. Madre, muy bien. ¿Cómo se llama mamá? A ver. Mari Carmen. Mari Carmen. Bueno, pues un beso a Mari Carmen que te ha disfrazado muy bien. Vente conmigo. Nos vamos a acercar por aquí para que te vea bien el jurado, el cámara, que vas muy guapa, Carmen. Bueno, pues venga. Adiós. Bueno, se nos va el miedo con Carmen. Y con el número 26 tenemos, bueno, pues a alguien que va a cuidar de nuestros coches cuando lo dejamos aparcados. ¿Quién es? Pues el Bobby. ¡Hola, Bobby! ¡Qué guapísima! Hola, ¿cómo te llamas? Alejandra. Alejandra. ¿Cuántos años tienes, Alejandra? Cuatro. Cuatro. Cuatro años. Vas guapísima, ¿eh? Tienes, tienes tu esposa y esto de aquí de la manita, ¿qué es? Una porra aquí, ¿no? Por si alguien quiere hacer algo en el coche, tú le dices, ¡eh! No toque el coche. ¿Vale? Vale. Pues vente, Alejandra, vamos a acercarnos aquí, a que se nos vea lo guapísima que vamos. Muy bien. Y con su gorrito y todo, ¡ah! Tienes, ¡uy! Y este cartón de tabaco que tienes en el casco, ¿tú te has dado cuenta de que tiene un cartón de tabaco? ¿Tú fuma ya, chiquilla? No, ¿no? ¡Ay, mi padre! ¡Anda! ¡Ay, mamá y papá! Bueno, y eso no es bueno, ¿a que no? Muy bien. Bueno, pues un aplauso para nuestro Bobby y nada, a sus padres el consejo de que no hay que fumar, ¿eh? ¡Uy, mira que tenemos un Bo de Esponja! ¡Hola, Bo de Esponja! Tú eres el dorsal número 27, ¿no es así? Sí. Me llamo Alejandro. Se llama Alejandro. ¿Y cuántos años tiene Alejandro? Cuatro. Cuatro años. Y a ver, ¿nos sabemos la canción de Bo de Esponja cómo empieza? Bo de Esponja, Bo de Esponja, Bo de Esponja, Bo de Esponja. ¡Vale, yo! ¡Ole! ¡Un aplauso para nuestro Bo de Esponja! Bueno, qué valiente, qué valiente. ¡Tupendo! Ya han terminado nuestras agrupaciones carnavalescas, así que llega el momento de dar los premios. ¿Quién quiere un premio? A ver, que sube la mano. ¡Uy, uy, uy, uy! No sé yo si habrá tantos premios. Bueno, lo que sí decimos es que los premiados, una vez que subáis ya aquí, os aplaudamos y todo, os tenéis que acercar por aquí, por esta mesita, que se os dará un papelito para que después podáis recoger vuestro premio. Bueno, pues leemos el acta del jurado y es que reunidos en la barriada de campamento los miembros del jurado para la elección de los premios de los concursos de disfraces organizados con motivo del carnaval 2012. Este jurado compuesto por Tania María Ruiz Salas y Paula González Martínez. Bueno, pues una vez desarrollado el concurso, con los participantes acuerdan conceder los siguientes premios. Comenzamos. Con la categoría individual infantil, uno de los premios va para el dorsal número 1, Doña Rogelia. ¿Dónde está Doña Rogelia tan chiquitita? Bueno, era un bebé, era un niño. ¿Está Doña Rogelia por aquí? Se ha ido. Esa muy chiquitito. Bueno, que se sepa que ha sido ganador de uno de los premios de categoría individual infantil. Tenemos cuatro premios, así que nos quedan tres, ¿vale? Tenemos otro premio que va para el dorsal número 3, para la abeja Maya. ¡Uy! Esa abeja que iba metidita en la flor. ¿Qué hacemos? ¿La subimos o está dormidita? ¿Cómo está esa abejita Maya? Venga, hombre, que se anime, que venga arriba, que la veamos de nuevo. Vamos a darle un aplauso a la abeja Maya. ¡Uy! ¡Qué bonita! Aquí viene, viene volando. Viene haciendo... Aquí la tenemos con nosotros. Muy bien, un aplauso. ¡Qué bonita! ¡Que se lo merece! Tan chiquitita ella con sus premios. ¡Estupendo! ¡Pues enhorabuena! Bueno, seguimos. Nos quedan otros dos premios en categoría individual infantil. El siguiente corresponde al dorsal número 5. ¡A Doraemon! ¡Doraemon! ¡Que venga aquí arriba! Se ha quitado la cabecita, pero... ¡Qué bien lo hizo Doraemon! ¡Muy bien! ¡Vente Doraemon por aquí! ¡Doraemon, que novita habíamos dicho que lo había dejado en casa estudiando! ¡Ole, Doraemon! ¡Un aplauso para nuestro Doraemon campeón! Bueno, pues enhorabuena. Y el último premio en categoría infantil va destinado al dorsal número 26. ¡Al Bobby! ¡Ay! ¡Nuestra guapa Bobby! ¡Un aplauso para ella! ¡Nuestra Bobby, que fue una de las últimas que estuvo participando! ¡Aquí la tenemos! ¡Qué guapísima! ¡Hola! ¡Enhorabuena! ¿Te gusta ganar? ¡Claro que sí! ¡Vale! ¡Pues muy bien! ¡Aquí la tenemos! ¡Yo estoy confundido antes! Yo creía que era un Bobby de los de las estiras que cuida a los coches. Y no, me han informado que es la policía de Gibraltar. Fíjate tú, yo... Bueno, pues nos vamos ahora con la categoría infantil en cuanto a parejas. Vamos a ver quién tiene ese premio. Tenemos tres premios. Uno de ellos es para el dorsal número... ¡Uno! ¡Subí para ti! Nuestra muñeca Monster High y el cisne negro. ¡Un aplauso para ellas! ¡Ay! ¡Qué guapísimas! Eso es, que tenían, bueno... Pues un maquillaje perfecto, el pelo, todo el traje. ¡Os lo merecéis! ¡Enhorabuena! ¡Un aplauso para ellas! ¡Muy bien! Bueno, pues este es uno de los premios. Pero seguimos con el dorsal número... ¡Cuatro! ¡Los payasos! ¿Dónde están esos payasos que han ganado? ¡Que vengan para arriba! ¡Aquí los tenemos! ¡Que vienen para arriba unos payasos! ¡Que bueno, en un principio no supo hacerme reír! ¡Pero al jurado sí, eh! ¡Al jurado le ha caído muy bien este payaso! ¡Acompañado también con un payasito chiquitito! ¡Un aplauso para ellos! ¡Que son ganadores! ¡Y que se lo merecen! ¡Van con unos colorines estupendos! ¡Y muy, muy bien conseguidos! ¡Perfecto! Bueno, y un último premio en parejas que va destinado al dorsal número... ¡6! ¡A los bebés! Bueno, pues estos bebés que venían esperemos que le hayan cambiado ya sus pañales y que no huela peche porque tú te habías hecho caquita, ¿no? ¡Sí! ¿Te había cambiado más el pañal? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y a ti? También. También, perfecto. Bueno, pues a la cena y a costarse que es muy tarde para los bebés. ¡Enhorabuena! Bueno, y ya nos queda el último premio que va destinado a la categoría de grupo infantil que va, por supuesto, al dorsal número 1. Bueno, a los kudeiros. ¡Un aplauso para esta familia! ¡Un poquito rara! Le teníamos ahí esa mezcla de zombies, de japonesas, pero que, bueno, pues han triunfado. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso fuerte! Muy bien, a nuestros zombies los primeros y después nuestra japonesa. Poneros aquí, que se os vea bien, como campeones. ¿Estáis contentos? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! Como hemos dicho, como ganadores, os pasáis por aquí, ¿vale? A recoger vuestros premios. Y muchas gracias, pues muchísimas gracias. Este, como decimos, es el Carnaval 2012 de campamento. ¡Nos vamos ya! ¡Gracias!